Saludos amigos, hoy nada más quiero compartir con ustedes una pequeña cápsula y decirles que el día de mañana, sábado, vamos a tener por la tarde, como ya les había dicho, una misa de la vigilia de Pentecostés y una oración con el Santísimo Sacramento y una difusión del Espíritu Santo. ¿Por qué yo he estado insistiendo tanto sobre Pentecostés? Porque Pentecostés es la fiesta en donde el Espíritu Santo viene, baja, se derrama y le da esa fuerza a la iglesia. Por eso, todos los católicos que se sientan tristes, se sientan débiles, se sientan cansados, todos los grupos de las parroquias que ya no quieran trabajar, que en esta pandemia se hicieron muy flojos, muy cómodos, que ya no quisieron salir, ya todo lo veían por televisión, ya no se esforzaban, como que ya la religión como que ya pasó a segundo término. A toda esa gente que en este tiempo de pandemia se ha vuelto muy fría, yo quiero invitarlos a que ahora en Pentecostés reavivemos esa fuerza, reavivemos la fuerza del Espíritu Santo que viene a sostenernos y que viene a impulsarnos para que ya salgamos de la comodidad, salgamos de la flojera y regresemos a nuestras parroquias, volvamos a llenarlas, volvamos a trabajar y así podamos nuevamente a estar unidos en el Señor. Miren, aquí en esta comunidad de Acatlán ya están poniendo el adorno, ustedes ven ahí en la parte de atrás todo el adorno que yo les he dicho vamos a adornar, esta parroquia que se vea que es fiesta de Pentecostés, miren que bonito está ahí, que bonito altar están poniendo aquí las flores, ahí siguen poniendo flores y también de aquel lado, miren ahí tenemos los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los dones todo allá, los dones ahí alrededor de esta parroquia, ya estamos preparados, ya estamos listos para esta gran fiesta de Pentecostés. Entonces pues mañana sábado por la tarde yo lo invito a que vea esta misa, la misa de la vigilia de Pentecostés y después nos acompañe para tener esta efusión del Espíritu Santo y esta asamblea de adoración al Santísimo Sacramento. Ojalá que se dé el tiempo y ojalá que si usted en su parroquia van a hacer algo, vaya, si le queda cerquita vaya a su parroquia, esté ahí invocando al Espíritu Santo para recibirlo con mucha fe y con mucha devoción. Alguna intención que usted quiera, ya sabe el WhatsApp, escríbala para tenerla presente en la misa el día domingo, la misa de Pentecostés también. El día domingo para toda la gente que está en Morelos, vamos a estar compartiendo la santa misa en la parroquia La Asunción de María Tejalpa a las 12 del día. Este domingo es domingo 5 de junio a las 12 vamos a compartir la santa misa en la parroquia La Asunción de María Tejalpa, Morelos. Por si usted está cerquita ahí en Xutepec, en Sibá, en Cuautla, en Zacatepec, toda la gente que nos hace favor de vernos en el estado de Morelos, vamos a estar ahí, si usted quiere saludarnos, ahí vamos a estar, la misa de las 12, 12 del día, parroquia Asunción de María Tejalpa, celebrando este gran acontecimiento de Pentecostés. Que Dios les bendiga, ya, ya estamos, ya estamos a unos momentos de recibir este regalo de lo alto, la fuerza del Espíritu Santo. Preparemos nuestro corazón y nos estamos viendo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor.